El mole poblano es el más famoso de todos los moles en México y en el mundo. Es un platillo que más enaltece el orgullo gastronómico de Puebla. Ayer el sector empresarial rindió honor a este mole poblano con varias recetas del platillo. Fue en el siglo XVII, en este recinto, el ex convento de Santa Clara, donde nació el mole poblano. Sean bienvenidos a este hermoso lugar, el recinto del mole poblano. Por eso es que estamos desejando este gran acontecimiento a nivel mundial. El mole que empezó con una simple inspiración de una monja de Sor Andrea, Sor Andrea de la Asunción. Una mezcla fortuita de diferentes ingredientes como chile, especias, jitomate, cacao y guajolote que hizo la monja dominicana Sor Andrea de la Asunción. Tuvo como resultado este delicioso platillo, preparado en 1681 en honor al virrey don Tomás Antonio de la Cerda y Aragón. Nos encontramos en la mítica cocina conventual de Santa Rosa de Lima, en donde Sor Andrea inventó el mole poblano, luego de enterarse de que el virrey Tomás Antonio vendría de visita a Puebla y quería ser sorprendido con un platillo jamás antes visto. Como resultado, el mole poblano. Ella estaba moliendo en su metate y de pronto hace la combinación de todos estos ingredientes. El mole poblano nos identifica como poblanos, primero como poblanos a nivel república y también es caracterizado a nivel mundial ya por su exquisito sabor que tiene. Aunque la historia del mole poblano se remonta a la cocina prehispánica, se sabe que hubo varios guisados anteriores a la conquista que tenían una preparación similar. Lo cierto es que no todos cocinan de la misma manera el mole poblano, cada quien le agrega su receta especial. Yo creo que cambia mucho de generación tras generación, pero pues si no bien partimos de más de 25 ingredientes. Lo más importante son los tres chiles, el chile mulato, chile ancho y chile pasilla. Hacemos todo artesanalmente, desde comprar en el mercado, desde costar como lo hacía la abuela, en el comal, en el molino, con su caldo de pollo. Este platillo icónico ha cruzado fronteras internacionales por su combinación de sabores y sin importar la época siempre está presente en la mesa de los poblanos, como en este banquete organizado por el sector empresarial, rindiéndole honor al mole poblano. Si ustedes son amantes de la mezcla de dulce y salado, yo creo que van a salir enamorados de este platillo. Que vengan a conocer el estado de Puebla, ya que tiene una gran cantidad de gastronomía y atractivos. El mole es exquisito y delicioso, paladar para los más exigentes. Y creo que cuando vienes a Puebla, si no pruebas mole, pues no vienes a Puebla. Si usted va a preparar mole poblano, invoque a Santa Rosa para que la salsa no le quede tan picosa, a San Efren para que le salga todo bien y a Santa Leonor para que tenga buen sabor. Manuel Herrera, Imagen Noticias Puebla.